Inferno es un mapa en el cual el lado CT tiene demasiada ventaja y gran parte de las partidas se acaban perdiendo por no saber realizar un buen ataque. Es por eso que en el vídeo de hoy te voy a enseñar a cómo jugar del lado terror en Inferno a la perfección. Vamos a ver cómo dividirnos para ganar ciertas zonas del mapa, cómo denegar información al rival, toda la utilidad obviamente que necesitáis conocer para entrar a cada site, así como los plantes y alguna que otra jugada al final del vídeo que os recomiendo que probéis porque suelen salir bastante, bastante bien. Pero como la casa nos hizo por el tejado, empecemos por el principio y es que es importantísimo, antes de empezar a hablar de utilidad, de estrategias, etcétera, etcétera, entender cómo se divide el mapa y cuáles son las zonas más cruciales e importantes que como jugadores del lado terror tenemos que controlar. La primera de ellas, y empezando por el orden de prioridades, es la zona de banana, ya que si el CT nos gana control completo de esta zona con un humo al fondo, van a poder tener toda la información de la bomba de B, saber que no hay nadie en banana, con lo cual un único jugador se puede quedar en esta zona y ser 4 jugadores en la bomba de A, esperando potencialmente un ataque a esta bomba. Así como también puede pillar info este jugador y en cualquier momento retroceder al site y en lo que los jugadores del lado terror recorren todo banana, les da tiempo a los jugadores de A a rotar perfectamente. Aparte de banana, la segunda zona más importante en este mapa es la zona de apartamentos, y esta no es tanto para denegar información al enemigo CT, sino por la información que nos otorga esta zona, ya que si conseguimos dominar esta parte del mapa, vamos a poder escuchar a la perfección todo lo que sucede en la zona de corta, todo lo que sucede en la zona de medio, así como en el site y también en pit, lo cual quiere decir rotaciones, busteos, utilidad que han gastado los enemigos, etcétera, etcétera. Y toda esa información, todo ese conjunto que podemos ganar gracias a controlar la zona de apps y la zona de banana, es lo que nos va a acabar decantando hacia donde deberíamos de dirigir la ronda. Y antes de continuar, dejadme presentaros al patrocinador de este vídeo con el cual estamos haciendo un sorteo de 500 dólares. Abre cajas en K-Drop, usa la sección de upgrade, skin changer o contratos, y consigue esa skin con la que tanto soñabas. Además, depositando con el código todo, podrás participar en un sorteo valorado en 500 dólares, con 3 skins que serán para 3 de vosotros. Sin hablar del 10% de bono de depósito y los 50 céntimos gratis para nuevos usuarios. Tenéis el link del sorteo y de mi código promocional en la descripción. Siempre mayores de 18, con responsabilidad y dinero que no necesites. Conociendo ya la importancia de estas dos partes del mapa, vamos a ver cómo podemos jugar alrededor de ellas. En cuanto a banana, tenemos dos opciones. La primera de ellas es luchar esta zona de banana para intentar ganarlo. Lo típico es tirando un molotov en la zona de coche, que como podéis observar, si lo tiráis justamente en el medio de estos dos barriles, va a molear tanto la parte de atrás como la parte de muro, impidiendo que cualquier enemigo pueda piquear o por aquí por coche o por aquí por muro. Pero también por otra parte podemos denegar esta zona. Esto quiere decir que si queremos hacer una jugada rápida a la bomba de A, pero no queremos que los enemigos ganen la zona de banana, porque ya sabemos el problema que eso puede acarrear, también podemos pararnos exactamente en este punto de aquí. Apuntaremos exactamente a la esquinita como de este soporte que tiene este balcón, un poquito más abajo y tiraremos el siguiente humo con jump throw. Humo que como podéis ver va rebotando por estos tejados, hasta que finalmente va a acabar cayendo en la zona de coche, lo cual va a meter bastante presión a los jugadores del lado CT, impidiendo también que puedan piquear cómodamente esta zona de banana, impidiendo de la misma forma que ganen el control de la misma, sin saber si aquí hay un enemigo, dos, tres o ninguno. Una vez que ya tenemos control de banana, sea de la forma que sea, con un molotov en coche para que no piqueen, denegando el piqueo de los CTs, y hemos esperado a que nos tiren toda la utilidad para no morirnos entre las llamas, podemos intentar también ganar la zona de coche, esta posición de aquí, la cual nos va a dar mucha ventaja también, porque una vez que tenemos control de esta zona del mapa, escuchamos absolutamente todo lo que sucede en el side B, así como rotaciones de CT hacia la bomba de A. Para ganarlo es muy simple, y hay que entender que las posiciones típicas son tanto fallen como sacos. Sacos por una parte lo podemos eliminar con el siguiente molotov, apuntando a la esquinita de esta bombilla, y como podéis ver un molotov que cae perfecto en esta zona, calcinando a cualquier jugador que esté aquí escondido, y por otra parte la posición de fallen típica para usar con una OVP, podemos pararnos en el medio de los barriles, apuntar a la esquinita de este tejado, y de esta manera también podemos denegar esta otra posición del mapa, esto todo acompañado con una flash de nuestros compañeros, tal que así y un compañero esperando al lado de muro, puede abrirse al explotar la flash, y ya tendríamos control de esta zona de coche, obligando a los TTs a retroceder a jugar a la zona del side. En cuanto a la zona de apartamentos es mucho más simple, y es que el jugador con mejor respawn va a tener que venir corriendo por secundaria, apuntando exactamente a esta sombra de aquí, y esto es porque cuando crucemos el puente de esta zona, vamos a tirar este molotov con jump throw, un molotov el cual como podéis ver, explota en la zona de apartamentos, e impide a cualquier jugador venir por aquí corriendo, colarse hasta esta zona, e intentar buscarnos un pico agresivo en apartamentos, así como también cruzar a la zona de apps para poder pusear esta misma. Este mismo molotov tiene dos variantes, la primera la que acabáis de ver con el cristal sin romper, y que cae en esta zona de aquí para impedir el puceo del jugador de boiler, pero si rompemos este cristal, sea disparando nosotros o un compañero, y tiramos exactamente el mismo molotov, vais a poder observar que este rebota en la puerta, y caerá en esta zona de aquí, impidiendo ahora un puceo del jugador de la zona de apartamentos, en caso de que nos esté jugando agresivos, para que no nos busque un pick en esta zona puseado. Una vez que sabemos estos dos molotovs, ambas variantes, también tenemos que saber cómo ganar esta zona de apartamentos. Podemos ir por esta zona de aquí, o por la zona de la derecha, que es la más típica y la más clásica, sobre todo cuando estamos jugando solos, y una vez aquí, pues ya aguantar, buscar un pick agresivo, dependiendo de cómo queráis jugarlo. Pero por otra parte, también podemos subirnos por este muro de aquí, y lo podéis hacer con dos simples saltos muy sencillos. El único problema que tiene esto, es que cualquier jugador en la zona de corta, va a ser capaz de escuchar, y de poder dar la información al resto del equipo, de que hay un jugador en la zona de apartamentos. Por otra parte, esto mismo es algo que podéis evitar con un compañero, si estáis jugando en dúo, o con un guiri que os haga caso, podéis pedirle que se posicione en esta zona de aquí, y ahora sí podéis venir shifteando por esta zona, pegar un saltito aquí, subiros a la cabeza de vuestro compañero, y de aquí ya podéis subir a la zona de apartamentos, mientras que el jugador de corta no os ha podido escuchar. La única diferencia, como podéis observar, es el salto de esta zona aquí, que es donde hace ruido, y el salto desde la cabeza. Fijaros y escuchad. Ese es el primer salto que hace ruido, y el segundo desde nuestro compañero. Ningún tipo de sonido. Ahora que ya sabemos controlar o denegar las zonas importantes del mapa, vamos a ver cómo entrar a las bombas, tanto la bomba de A como la bomba de B. Empezando por la bomba de A, y a pesar de que esto no es un vídeo de utilidad, os voy a enseñar lo básico e indispensable para poder acceder a ella. El primero, el humo a corta, parado en esta ventanita, justo en la mitad, apuntaremos exactamente en este punto, y aquí tenemos nuestro humo corta perfecto, para poder acceder a la zona de larga. Por otra parte, el humo hacia la zona de larga, desde aquí, desde la puerta de secundaria, al lado del telefonillo, apuntaremos donde se juntan los tejados, exactamente aquí, y tiraremos este humo con jump throw, humo perfecto para la zona de larga, el cual, además de taparnos esta zona, nos va a dejar un pequeño gap a esta zona de la izquierda, lo cual podemos utilizar para pasárnoslo y buscar un pic agresivo. Para humear la zona de moto, también muy típico para tapar rotaciones, nos pararemos delante de esta marca de aquí, y apuntando exactamente en esta esquinita del tejado, levantaremos la mirilla hasta la altura más o menos de esta caneleta, que podemos observar en esta zona, y tiraremos el humo moto de la siguiente manera, sin jump throw ni absolutamente nada, un humo perfecto para tapar las rotaciones a esta bomba. Lo más típico a la hora de entrar al side de A, si queremos atacar esta bomba directamente, es venir por la zona de corta, y para ello tenemos que tener cuidado de un posible jugador en pit, un posible jugador en apartamentos, y posibles jugadores en larga, side, etc. Por lo que a la hora de entrar por aquí, os recomiendo mucho este humo, ya que os va a tapar la visibilidad de esta zona de pit, lo cual aísla el duelo contra el jugador de larga, el jugador de side, y el jugador de apps, lo cual también tiene que encargarse el jugador que está en esta zona, porque tiene que ir entrando al mismo tiempo que nosotros, para ir todos juntos. Una vez que ya tenemos el side de A, hay que saber dónde plantar la bomba, el más típico es el plante default, detrás de esta caja, que nos tapa la visibilidad de la zona de larga, plantado para corta, para apartamentos, y para pit. Si quieres plantar exclusivamente para pit, lo puedes hacer directamente desde esta zona, bastante cubierto, como puedes observar, el de apartamentos exponiéndose mucho, también podría verlo, pero como podéis observar, el jugador de pit tiene un post plant muy cómodo desde esta zona si plantamos en esa posición, y finalmente, si no tenemos control de apartamentos o de la zona de corta, podemos plantar delante de esta caja, e igual que antes nos tapaba la zona de larga, ahora nos tapa estas dos posiciones, y hacemos un plante para esta misma zona. El jugador de librería podría piquear perfectamente esta zona para poder jugar un post plant muy tranquilamente. Nos vamos ahora a la bomba de B, pero antes de nada, te recuerdo que si has llegado hasta esta parte del vídeo, se agradece un montón con un like, que te suscribas y actives la campanita para poder disfrutar de más contenido como este en el futuro. Y ahora sí, volviendo a lo que nos concierne, vamos a ver la utilidad básica para empezar, el humo CT parados en esta esquinita y apuntando a esta esquinita del tejado, y mientras que el humo charge lo vamos a tener justo aquí en la estación de gas, apuntando exactamente a esta zona de la tubería. Como podéis observar, ambos humos son perfectos, el humo en CT y el humo en charge que cae de la siguiente manera, tapando por completa toda esta zona. Importante que el humo charge no se expande hasta aquí, lo cual quiere decir que no le vamos a dar ventaja al rival. Por otra parte, también tenemos el siguiente molotov parado en esta zona de aquí, apuntando exactamente en este punto, un molotov para la zona de triples para eliminar al jugador que se encuentra en esta posición, que suele dar bastantes problemas, como ya sabréis, y finalmente os voy a enseñar un par de flashes. La primera flash en el mismo poste del gas que antes, o sea que el jugador de charge podría tirarla perfectamente y apuntando a la esquinita de la B de la siguiente manera. Es una flash que a los jugadores que entran, a pesar de que me haya cegado a mí ahora, no les va a cegar porque cae detrás de la maceta, fijaros que la repito, para que podáis observar que no me veo cegado a la hora de entrar al site porque me lo tapa este balcón, mientras que los jugadores del site se van a ver completamente cegados por esta flash, lo cual quiere decir que al mismo tiempo que un jugador está piqueando, no le va a cegar y puede matar al enemigo completamente blind. Pero por otra parte, si no os queréis complicar la vida, podéis tirar simplemente flashes por CT que van a explotar a la espalda de vuestros compañeros, ya que como tenemos humeado CT y obviamente siempre con cuidado de un posible busteo en esta zona, vamos a salir mirando al site, lo cual quiere decir que las flashes explotarán en el momento en el que estemos así, cegando a los enemigos que nos piquen desde el site, pero no a nosotros porque estamos de espaldas. Y ahora que ya tenemos el site controlado, vamos a ver los típicos plantes. El primero para banana serían esta zona de aquí, el plante default y cualquier jugador desde la zona de banana puede ver perfectamente la bomba, tanto de esta zona de la izquierda como de esta zona de la derecha. Aparte de esto, podemos plantar para CT con control de esta zona del mapa obviamente, para cualquier jugador escondido en charge o incluso más deep en la zona de CT, pueda tener un post plan muy cómodo y finalmente un plante para la zona de charge que sería en esta zona de aquí donde de cualquier zona que difuse el enemigo, lo vamos a poder ver desde esta zona bastante, bastante cubiertos y teniendo un pick bastante agradable para poder ganar el post plan fácilmente. Y ahora que ya hemos visto una ronda estándar como controlar la zona de banana, la zona de apartamentos y cómo entrar a cada bomba, voy a explicaros un par de rondas, un par de estrategias que suelo practicar yo con mi equipo, sobre todo en la ronda de pistolas y que suelen salir bastante, bastante bien. Además de esto, te recuerdo que después, al final del vídeo, te dejaré una votación para elegir el vídeo de la próxima semana. Pero antes de eso, veamos estas tácticas y la primera es una muy simple y muy conocida y lo único que necesitáis es un humito, por eso sale muy bien en ronda de pistolas y este humito básicamente va a caer de la siguiente manera, parados en esta esquina, apuntando exactamente en este punto y es un humo que cae rápido a la zona de corta como podéis observar, permitiendo que todos nuestros compañeros, los otros cuatro integrantes del equipo, puedan rusear por esta zona de secundaria e intentar atacar la zona de medio hacia larga al timing. La ronda consistiría básicamente en hacer un puseo hasta esta zona del mapa y en función de lo que suceda acabar en la bomba de A o rotar por la zona de FT hacia la bomba de B. Esto quiere decir que si conseguimos la kill del jugador de larga o del jugador de corta o lo que sea, vamos a poder ir perfectamente hacia la bomba de A ya que de hecho es muy típico en Inferno jugar tres jugadores en la bomba de B en la primera ronda, por lo cual tenemos bastante abierto el site de la bomba de A. Pero por otra parte, si el jugador de larga es inteligente y retrocede sin morirse en el intento, podemos intentar buscar una kill de algún jugador que rota e incluso llegar a colarnos por esta zona ya sea corriendo o al shift. Aunque os recomiendo corriendo porque si tardáis mucho después de ganar larga en entrar a esa idea, van a esperarse ya que probablemente o hayáis retrocedido a la zona de medio o estáis comiendo la zona de FT, pero de esta forma podemos hacer una pinza a estos jugadores por una posición que a lo mejor no se esperan tanto que vayan a ser atacados. Por otra parte, otra de las estrategias que os voy a enseñar y en lo personal la que más usamos en la ronda de pistolas es parecida a la anterior al menos de inicio. Consistiría básicamente en cuatro jugadores puseando también la zona de secundaria y haciendo mucho ruido en esta zona incluso intentando llegar buscar un pique en la zona de medio de la siguiente manera metiendo mucha presión y obligando a los jugadores de medio a que retrocedan a la zona del site y en el momento en el que esta presión ya está creada volver por la zona de medio corriendo para hacer un ataque en la zona de B. Haciendo esta ronda puede haber dos situaciones la primera que los jugadores de la bomba de B hayan jugado pasivos desde la zona de site y ya tengas mínimo una rotación corriendo a apoyar a los jugadores de A o por otra parte que hayan jugado agresivos ganando banana y que te los encuentres ruseando en esta zona. Llega el momento en el cual este jugador está puseando se va a encontrar con cuatro enemigos de frente pipeándole en la cara y pudiendo entrar fácilmente a la bomba de B. Os recomiendo también que a la hora de hacer esta estrategia el jugador que tenga la bomba se quede en esta zona de aquí por dos motivos principalmente el primero de ellos es porque así puedes pillar el cruce directamente de cualquier jugador que quiera jugar agresivo en secundaria para dar el call a tus compañeros y que no los pillen desprevenidos y por otra parte también para poder escuchar ese puseo en la zona de banana y dar el call a tus compañeros de que ya es tiempo de que vuelvan por medio para poder ayudarte a haceros esa kill y entrar al side B. Aparte de esto si vais a quedaros en esta zona no os quedéis así y esto simplemente porque si un jugador juega agresivo medio piqueando os va a ver al final de rampa con la bomba y por mucho que escuche movimiento en la zona de secundaria ya van a tener la información de que la bomba está en esta parte de aquí por lo que a lo mejor algún CT avispado puede llegar a esperarse esta estrategia y ahora sí ya hablé demasiado así que es tiempo de que vosotros interactuéis con el contenido también por lo que si la semana que viene queréis un vídeo de cómo defender el mapa de D. me dejaréis un 1 en los comentarios y si por otra parte queréis ver el vídeo de cómo defender el mapa de Ancient me dejaréis un 2 yo haré recuento dentro de un par de días y la semana que viene tendréis el vídeo más pedido recordad también el sorteo de K-drop de 500 dólares que lo tenéis en la descripción y también te está saliendo ahora mismo en pantalla el vídeo de cómo defender el mapa de Inferno que si te ha gustado este vídeo de aquí estoy seguro de que ese no te defraudará like y suscribirse con la campanita activada para más contenido y tenéis el resto de mis redes en la descripción nos vemos en la próxima pequeño Silver